Nuestro compromiso en el gobierno Siempre Santander es una reactivación con responsabilidad. Con la línea de crédito Santander Responde, alcanzamos la meta de entregar 36 mil millones de pesos para apoyar a empresas y unidades productivas no formalizadas del departamento. Un programa que realmente nos da la mano y nos está apoyando en esta pandemia cuando más las empresas lo necesitamos. Logramos fortalecer financieramente a más de 5.300 unidades productivas no formalizadas, 149 micro y pequeñas empresas y más de 220 subsectores económicos beneficiados. Este es un compromiso de todos para seguir empujando y jalonando la economía del departamento. Mediante este apoyo económico de crédito, se han recuperado y sostenido más de 35 mil empleos directos e indirectos y fueron más de 80 municipios los que se sumaron a esta línea de crédito. Gracias por caminar de la mano siempre con nosotros. Gracias por ver el video.